Si les parece, arrancamos. Bueno, es un inicio particular para mí, es la primera, participo del año, de la inauguración, y no puedo dejar de estar afectado por cambios, de otros estar acá, y lo que implicó, todavía no sabemos bien qué es, estamos viviendo la transformación de apertura, en Apola. Me da la impresión de que esta actividad central, que esta vendría a ser la tercera reunión, y que lo planteamos por primera vez, lo planteamos el año pasado, pero es por primera vez un curso de Apola, veníamos resistiéndonos a la tarea docente, por razones que me parece bueno explicitar, parece que la relación al saber que nosotros trabajamos, o tenemos en Apola, en algún sentido, es una relación diferente a otras instituciones, nosotros creemos que, digamos, el objetivo, un poco la perspectiva, la cual nos relacionamos con el saber, es a partir de la investigación, no suponemos que el saber sea de nadie, y creemos que respecto del saber, se puede hacer un trabajo, un trabajo de pregunta, no de acumulación, más bien, digo esto porque eso nos da, en principio, la libertad de poder diferenciar dos cosas, que no están muy diferenciadas, me parece, en nuestro campo, que es, de alguna manera, las ideas de las personas, esto es bastante evidente, vengo de una discusión en Facebook, donde le proponía a un colega debatir públicamente un tema, si Lacan abandonó el estructuralismo o no, es un viejo debate, a mi entender, y con motivo, con razones bastante suficientes, creo que ese es un invento de Milner, como tantos otros, que intenta dar su propia versión del psicoanálisis, a nombre Lacan, y este colega decía que él solo comentaba en Facebook, o debatía en su grupo, y que no tenía sentido un debate, porque ya Lacan lo había dicho, obviamente era la tesis que él sostenía, con una o dos citas, después tiró más. Entonces, ahí ya me parece que hay una clara diferencia, porque todos, me parece que evitamos explícitamente, lo que se llama la cita de autoridad, Lacan dijo, y eso, y va a ver qué tiene que ver con el tema de hoy, eso implica un poco un problema de, yo lo diría así, como cierta orfandad, porque si no tenemos la última referencia, Lacan lo dice, entonces, ¿por qué decimos lo que decimos de Lacan? y es cierto, no tenemos a Dios garante, y me acuerdo mucho del libro de Bruno, que leí ávidamente esta semana, por motivos que ya les contaré, que tiene que ver también con el modo que tenemos relacionado con nosotros, a ver, bueno, la cosa, digo así, si no existe, para nosotros, como por referencia a María, Lacan lo dijo, para colmo, Lacan, las cosas las dijo de diez mil formas distintas, de mil maneras distintas, definió estrictamente las cosas una o dos veces, y después le dio vueltas, con lo cual tiene un modo particular, que yo creo que es deliberado, es un modo que invita a investigarlo, a pensarlo, a dialogar, es un modo refractario, esa idea de, yo sé Lacan, dicho sea de paso, para quienes se están incorporando a Apola, es algo que hemos aprendido con el tiempo, que es, me parece que hay que animarse, hacerse uno, a poder trabajar las preguntas propias, en relación a Lacan, no intentar aprender Lacan, del seminario 1 al 24, sino más bien, poder encontrar qué preguntas uno tiene, y animarse a investigar, en Lacan, se van a llevar grandes sorpresas, porque hay ciertas intuiciones que uno tiene, que no están explícitas en Lacan, si uno trabaja de otro modo, con la enseñanza de Lacan, que no sea al estilo mileriano, en el sentido de elucidarla, y saber todo Lacan, y uno empieza a pensar la enseñanza de Lacan, como un planteo recursivo, de distintos problemas, abordados de distintas perspectivas, se encuentra con que, hay una coherencia, que no es lineal, ni cronológica, es una coherencia, argumentativa, en la cual, los mismos, un problema, se plantea análogamente, de distintas maneras, ¿sí? Por supuesto de nuevo, y esto que él lo dice, bueno, lo digo yo, en función de una investigación, hemos perdido esa referencia, que es tan habitual en nuestro medio, ¿sí? de un saber, Lacan, ¿sí? Al cual estaríamos todos un poco, con dificultades de llegar, pero que sería algo ajeno a nosotros, en el sentido de, me parece que, el programa de investigación, lo que ha, lo que nos ha puesto, en el camino, es que, la manera de abordar a Lacan, ¿sí? es investigando, es decir, no es sabiéndolo, es sabiéndole preguntar, ¿sí? Y a priori, digo, para achicar el pánico, nadie sabe cómo preguntarle a Lacan, ¿sí? Y, más que a partir de cierta respuesta, hay que poner algo de uno, en el asunto. Digo esto porque, por supuesto, desde esta perspectiva, dice Lacan, en un punto, lo voy a decir, técnicamente, nos chupa un huevo, quiero decir, esos son los argumentos, no citas, ¿sí? Con lo cual nosotros sostenemos, ¿sí? nuestra posición, que tampoco estamos, totalmente de acuerdo, todos serán lo mismo, la posibilidad de diferenciar las personas de los saberes, nos permite también, criticarnos y discutir entre nosotros, de hecho, el espíritu científico, de Apola, espero, ¿sí? Que permita, bueno, plantearnos entre nosotros, discusiones, y también poder, entre nosotros, poder establecer las diferencias que tengamos, y trabajar, digamos, juntos, ¿sí? En relación a esos problemas que seguramente, tenemos, respecto de las lecturas. Es decir, si no hay una lectura, el problema es, ¿qué hacemos con las lecturas? Y, y esto, y esto balmeo yo de, me parece, este curso, porque, cuando planteamos la desambiguación, Freud y Lacan, lo que nos, lo que nos inspiró, de alguna manera, es la, es la idea de que, bueno, de la idea obvia, de que Freud y Lacan no dicen lo mismo. no es lo mismo, Freud y Lacan. Ahora, ¿cómo abordar esa pregunta? Yo creo que esa pregunta, lleva necesariamente a otra pregunta, a otra pregunta, y que es, es una pregunta doble, ¿sí? Y que es, ¿qué es el psicoanálisis? Y que son los psicoanálisis. O sea, ¿cómo se entiende que haya algo que pueda ser, el psicoanálisis, en el sentido de unidad, y cómo se entiende que dentro del psicoanálisis, ¿sí? Haya, distinto psicoanálisis. Entonces, es una pregunta doble, porque digo, una pregunta es por la unidad del psicoanálisis, y la otra pregunta es por las diferencias, en el psicoanálisis. Es una pregunta que, espinosa, que no, que en general no se aborda, en general la discusión entre psicoanalistas, suelen ser entre distintas, corrientes o tendencias, el otro no es psicoanalista, etcétera, y en general el nivel argumentativo es bastante pedorro, por decirlo también técnicamente. Es decir, el punto es, me parece, y yo creo que esto es el eje de, para mí, central del programa de este curso, es, ¿de qué índole son, cuando decimos desambiguar, es decir, queremos decir, por ejemplo, tiro una, que deseo, no es lo mismo para Freud que para Lacan, y desambiguar es que, digamos, en ese condensado llamado por Einstein, Freudio-Lacanismo, que es la idea, es justamente la idea contraria, la idea que Freud y Lacan dijeron lo mismo, el desambiguar implica poder establecer, esa diferencia, ¿sí? O sea, que, no es lo mismo. Ahora, pero de qué, voy a tratar de avanzar un poco más, en respecto a qué naturaleza es esa diferencia. A mí me dio la impresión con el psicoanálisis, respecto a la pregunta, el psicoanálisis y los psicoanálisis, una pregunta que Lutero, que en la revista Polvo, acaba de dedicarnos, a Paul, y a muchas de nuestras tesis, un artículo, ahora, recién, con Marina Esborrás, de lo que la revista Polvo, se llama Polvo, podemos decir, se echaron un polvo con Esborrás, y en ese polvo, digamos, lo que, obviamente, hay un ataque frontal, a nuestra posición, sobre todo, en particular, respecto a la ciencia, que, 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 que es interesante como el Freudio-Lacanismo no distingue, las personas de las teorías, o sea, creen que es un problema personal, el que uno, los argumentos son así, es, es triste, pero es así, hoy, hoy el psicoanálisis, se presupone que son atributos de las personas, ¿sí? lo que sostienen las ideas de esas personas, pero bueno, no está desprendido de lo que dice ese artículo, ese artículo dice que el psicoanálisis no es una teoría, ¿sí? y ahí la remata porque es buenísimo, porque, miren que interesante, yo digo, a mí me pasa con el psicoanálisis y lo mismo con el peronismo, digo, ¿qué es el peronismo? ¿no? ¿no? y él dice, y dicen, Luciano y Mariano, dicen, el psicoanálisis no es una teoría, es un movimiento, así que, fíjense qué curioso, ¿no? el movimiento psicoanalítico, es como el movimiento peronista, podés encontrar cualquier cosa, ¿no? pero bueno, si Menem es Perón, Firmenich es Perón, Caballo es Perón, Macri es Perón, te querés cortar los huevos, como en el psicoanálisis, obviamente, cuando te das cuenta que, en principio, esa unidad no se sostiene, o al menos habría que explicarla, explicitarla, ¿no? Entonces, es interesante, porque fíjense que es el mismo problema del peronismo, ¿no? ¿qué es el peronismo? que son los peronismo, y va a ser el mismo problema conceptual, el abordaje que voy a hacer hoy, es lo que se llama metateórico, no voy a hablar del psicoanálisis, voy a hablar de la teoría del psicoanálisis, ¿no? Y por supuesto, yo creo que es, es, a ver, creo que Alfredo, me decía en un chat que tuvimos hoy, es un suicidio, para el psicoanálisis, es un suicidio, directamente, decir que no es una teoría, es un suicidio porque, entonces, quedamos, me parece, digo, si no es una teoría, lo que sostiene nuestra práctica, de lo que se trata, es del chamanismo, ¿sí? o de la sugestión que puede ejercer cada uno a título personal, pero piensan así, piensan que las ideas se sostienen a título personal, no por las ideas en sí mismas, o sea, no está hecha esta separación. Es preocupante, con este colega que yo le proponía debatir, dice, ¿debatir para qué? Si es un versadero. Las mesas de debate son un versadero, y, obviamente, fiel al estilo de argumentación que él tiene, no me cabe duda que es un versadero. Alguien, digo, quiero decir, si es una guerra de cita, y Lacan dice, y Lacan dice, pero no me decís por qué Lacan dice esto, intentar mínimamente, juntar dos citas, ahí lo que tenés, ahí tenés que poner algo vos. Lacan dice esto, Lacan dice esto, lo tenés que poner vos, bueno, ¿por qué lo dice distinto? ¿Por qué dice lo mismo? ¿De qué modo lo dice? Lacan es muy rico para ese tipo de trabajo. Es decir, si uno no se angustia y cae en la sensación de que no entiende nada a Lacan, lo que puede hacer es empezar a pensar, yo decía, es como, en Lacan hay que ver como los, digamos así, el concepto central nunca está definido, está definido todo el contorno. ¿No? Es interesante, porque vos vas viendo lo que hace un agujero, que son las series de conceptualizaciones que se van organizando, eso define el concepto, pero no está nunca definido, que Lacan muy pocas veces va a definir conceptos, que es el típico estilo de Freud, que él define, inconsciente, dos puntos, tacatacataca, y te tira la definición. Lacan te lo va a definir de diez maneras distintas, va a evitar, esto lo, lo leí en algún lado, que es el modo, hay una técnica de narración, creo que es de Leo Strauss, que se aplica bastante a cómo Lacan trabajó con los conceptos, que es evitar eso, evitar el concepto central, nunca decirlo de la misma manera, siempre decir, digamos, digamos, conexas, digamos, en el borde, pero nunca definirlo explícitamente. O sea, si no se cae en el freudio-lacanismo elucidado de Miller, que ha anulado todo Lacan, lo que queda es una beta enorme de problemas y de cuestiones a investigar, no sé, Lacan es eso. Él lo decía, ¿no?, respecto a su enseñanza, que había que abordarla como un análisis, que había que analizarlo a él. Yo creo que la pista es esta, no es a título personal, no es analizar el fantasma de Lacan, sino que la enseñanza está cifrada, creo que nos hablaba a nosotros, digo, hay que investigar eso. La posición que uno tiene como analista, ¿sí?, que, digamos, no da, no comprende, no es para comprender, no es la enseñanza de Lacan, tampoco para quedarse callado y cobrar mil mangos de la consulta, como decía hoy Tomás Pal en un post, digo, pero, me parece que es para, digamos, para hacer un trabajo respecto del saber y esta cuestión del saber van a ver que tiene mucho que ver, está clarísimo, más allá de algunas diferencias que ya, yo les propongo lo siguiente, que hagamos a Bruno, a Félix y a Ana que son miembros de Apola, que nos demos una reunión y a quien más haya producido libros, que nos demos una reunión para hablar sobre sus textos y para comentarlos con este espíritu, separando el autor de la obra y poder hablar de la obra sin que nadie se ofenda y sin que nadie se sienta, digamos, incómodo por si hay preguntas, objeciones o estoy seguro que Bruno está totalmente de acuerdo, levanta su dedo haciendo un like. Bueno, digo, eso te iba a proponer Bruno que hagamos una fecha y que yo no tengo ningún problema en presentar tu libro y abrir la discusión y me parece que deberíamos hacerlo con cada uno de los autores que tenemos acá como miembros que tienen obra. Bueno, el saber, saber, verdad, sujetos, son temas que están muy vinculados, me parece que hace algo, tiene algo de la naturaleza esencial de esa diferencia que yo les voy a proponer. Yo vengo trabajando, entonces, volviendo al tema, volviendo al tema del curso, desambiguación Freud-Lacan, entonces, como decía, es que tiene dos, dos, como les decía antes, tiene dos abordajes, uno, que es el psicoanálisis, es el psicoanálisis, y después la pregunta de qué establece, qué hace las diferentes, los diferentes psicoanálisis. Entonces, yo les propongo ahí, para el psicoanálisis propongo una, no lo tenemos muy trabajado esto, pero propongo una, se trata de la clínica, una clínica concebida en torno al inconsciente, al inconsciente definido históricamente, al inconsciente histórico. Yo voy a decir por qué, pero no me interesa mucho, esto lo dejamos para debate, si quieren, esto es un, por dónde va mi investigación, o sea, al definido del inconsciente como histórico. Quiere decir histórico, quiere decir, al principio, que no es el inconsciente de Jung, que es el de la especie. Entonces, el histórico tampoco es el inconsciente de Adler, que son las, Jung y Adler son las primeras grandes diferencias, que es el inconsciente de un acontecimiento estrictamente físico como el nacimiento, el trauma del nacimiento. Entonces, un histórico que hace a la historia y efectivamente veremos, es interesante pensar, que quizás la cuestión respecto de, si este es el psicoanálisis, una práctica clínica sobre una teorización del inconsciente como algo histórico, es interesante como quizás las diferencias que les voy a plantear se pueden pensar en torno a las diferentes maneras de concebir lo histórico. Este es algo que estoy trabajando ahora, pero para tener en cuenta. entre las diferentes, las diferentes, entonces, hay una gran teoría con mayúscula que es el psicoanálisis y hay distintas teorizaciones, ¿cómo llamarlas? que son obviamente Sigmund Freud, Jacques Lacan, Melanie Klein, Anna Freud, Donald Winnicott, Sandor Ferenc, y los distintos autores que han teorizado. Esto no es nuevo, hay que decir, hay que ver una teoría como la física, una ciencia llamada física de la cual hay distintas teorizaciones respecto de esa física. Si no se entiende, digo, la unidad no excluye distintas teorizaciones. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué establece estas diferencias? ¿Sí? Digamos, ¿qué da cuenta de estas diferencias? Hay dos niveles de diferencia, un nivel de gran diferencia y un nivel de mínima diferencia. a lo que me refiero a lo que, para avanzar en mi planteo hoy, para especificar de qué tipo de desambiguación se trata, en la que entiendo yo, vamos a abordar, estamos abordando en este curso, lo que les propongo es una, recurrir a una noción de epistemología que es la noción de paradigma. Me interesa la noción de paradigma básicamente por dos cuestiones. Una, porque es una noción compleja para Kuhn, Kuhn la produce en los años 60, incluso Kuhn vuelve a escribir creo que a fines de los 70 diciendo, no se entendió nada de lo que yo quise decir con paradigma. es una noción compleja porque es una noción que es conjetural y presupone que las teorías responden algo así como estructuras, estructuras metateóricas, que de alguna manera organizan ese campo de saber. O sea, distintas teorizaciones participan de un paradigma. Un paradigma tiene algo que ver, tiene algo parecido a lo que el Agathos propone como un programa de investigación, digamos, parte como, paradigma, en realidad es una lectura que se hace sobre distintas teorías. ¿Qué define el cambio de paradigma? Es una interpretación. Pero por ejemplo, para tomar una idea, la física antes de Newton, para tomar un concepto lo tomo porque lo tomó Pérez en la vez pasada, el concepto de fuerza en la física está antes de Newton y después de Newton. la física tiene el concepto de masa y el concepto de fuerza. Ahora bien, la noción de fuerza antes de Newton y la noción de fuerza después de Newton no tienen nada que ver. No solo la noción de fuerza entre un paradigma y otro, sino que todos los conceptos de una disciplina, por ejemplo, de la física, en un cambio de paradigma cambian su estatuto. no es la física. Es la misma disciplina, es la física, pero no es lo mismo la fuerza, la física pre-newtoniana que la fuerza de la física de Newton. Me meto en la fuerza porque se nombró la vez pasada y también está presente en la idea en el libro de Bruno. La física, la fuerza antes de Newton era algo que de alguna manera era de la naturaleza del objeto. la fuerza que tenía un objeto que lo desplazaba estaba en relación a la naturaleza, al lugar natural que le correspondía a ese objeto. Antes de Newton los objetos que, por ejemplo, las llamas, por ejemplo, en la fuerza que buscaba el cielo porque el calor pertenecía a la esfera celeste. Mientras que una piedra caía porque iba al centro del universo que era la Tierra y buscaba su centro. Entonces, esos eran movimientos naturales. Si yo tiraba una piedra para arriba le aplicaba un movimiento antinatural. Pero fíjense, esto es lo interesante, como antes de Newton la noción de fuerza era una propiedad de la materia. El pasaje, el salto que hace Newton, ni más ni menos, es desprender la fuerza de la materia. Dice, no tiene nada que ver la fuerza de un objeto no tiene nada que ver con su materia. De ahí la ley de movimiento rectilio uniforme que hablaba en la vez pasada. Es algo que aplicado al objeto persiste en su movimiento pero no es del objeto mismo. Lo interesante de esto es que, bueno, por otro lado, los pasajes de paradigmas son batallas, batallas discursivas. Es decir, no gana su estatuto Newton, no se lo regalan ese lugar. Es una batalla en la cual es, Kuhn dice que hay momentos de ciencia normal. Cuando la ciencia, cuando un paradigma no se discute y funciona, produce distintas teorizaciones. Hay distintas que son teorizaciones dentro del paradigma. Pero hay de repente problemas que empiezan a aparecer donde el paradigma no funciona. Problemas que tienen obstáculos epistemológicos, quizás diría Bachelard. ¿Qué hacen? El paradigma es conservador. En ese sentido también viene bien la referencia del ácatos. O sea, todo paradigma intenta autojustificarse. Entonces, si hay algo que no funciona, intentará ser explicado hasta últimas consecuencias con los elementos que tiene el paradigma. Pero hay determinados problemas que de repente, por casualidad, por, en fin, el espíritu, qué sé yo, encuentran lo que podemos hacer otro marco explicativo. eso es no es el periodo de ciencia normal. Es lo que se llama la revolución, lo que va a llamar Cún una revolución científica. O sea, cuando cambia absolutamente esas son las crisis que dice Lacan, las crisis del pensamiento. No queda, el mundo no queda igual después de una revolución paradigmática. Es interesante también para pensar la clínica. No es el mismo mundo el pasaje de un paradigma a otro. No es el mismo mundo y cuando cambia de alguna manera el marco explicativo que organiza los sentidos de alguien. Entonces, el concepto de paradigma parece que nos puede venir muy bien en este punto porque primero, entre paradigmas el mismo concepto no quiere decir lo mismo. Punto uno. Y punto dos, la relación al resto de los conceptos pongamos a veces aunque se llamen iguales fuerza, masa tienen el mismo nombre antes de Newton después de Newton pero de alguna manera son cosas distintas. No solo cambian no solo es el mismo concepto sino cambian las relaciones entre ellos cambian toda la red. Hay algo más que tiene que ver con esta propiedad que es la noción de inconmensurabilidad. Lo que va a decir Kuhn es que los paradigmas no se pueden comparar. ¿Qué quiere decir esto? Que vos jamás podrías explicar para un paradigma pre-Newtoniano lo que quiere decir fuerza en términos del paradigma newtoniano es otro idioma a pesar de que la palabra sea la misma. Bien. Entonces y a su vez un mismo paradigma puede tener distintas teorizaciones. Hay dos tipos de diferencias teóricas. Las diferencias teóricas intra-paradigmáticas que pertenecen que pertenecen al mismo paradigma que esas en algún sentido participan de la misma estructura son conmensurables. Vos podés comparar dentro de un paradigma el paradigma newtoniano algunas cosas que propone Newton con otras Leibniz que estaba ahí hablan en algún sentido de lo mismo. Pero hay otras diferencias que son las diferencias extra-paradigmáticas que esas son inconmensurables. O sea, es otra cosa. ¿Sí? Bueno. Entonces hay algo con la enseñanza de Lacan que es particular y como destacaba Edestein en un artículo no le pasó a ningún otro autor del psicoanalisis que es el enorme rechazo que tuvo la enseñanza de Lacan. Sería una ingenuidad atribuirla a caracteres de personalidad como seguramente harían muchos de los freudios lacanianos porque Lacan era así yo creo que el problema es de esta índole. Fíjense que Lacan propuso un cambio de paradigma. ¿Sí? Propuso un cambio de paradigma y el rechazo a la enseñanza de Lacan es por esta propiedad ¿Sí? De por el efecto que producía de inconmensurabilidad. ¿Sí? O sea había que evidentemente cambiar todos los términos. Lo digo en presente. Hay que cambiar. ¿Sí? No toda la red de términos sino toda la red de términos. ¿Sí? Para poder de alguna manera dar cuenta del paradigma de Lacan. ¿Sí? En ese sentido yo lo que le voy a proponer es algo fuerte creo pero diría así. Acá lo voy a poner a Alfredo de Einstein. A mí me parece que hay dos paradigmas en psicoanálisis. Hay el paradigma naturalista ya voy a anticipar lo que voy a proponer como como un cambio de paradigma. El paradigma naturalista de la representación freudiana ¿Sí? Al cual adhieren en el cual se inscriben todas las teorizaciones del psicoanálisis excepto las de Jacques Lacan y Alfredo de Dresden. ¿Sí? Y hay otro paradigma que les propongo llamar el paradigma lingüistérico del significante que es de Jacques Lacan. El quilombo por decirlo también técnicamente que está causando a Pola en el mundo psicoanalítico es que estamos proponiendo eso. ¿Eso qué quiere decir? Que los freudolacanianos yo no digo que no exista el freudolacanismo como corriente válida en psicoanálisis. Lo que digo eso no pertenece al paradigma de Lacan. Eso es el paradigma freudiano que como bien describía Alfredo absorbe Lima hace conmensurable el paradigma lacaniano al freudiano pero no es el paradigma de Lacan. Entonces les proponía esto y me interesaría hoy avanzar en esa diferencia en la diferencia entre un paradigma lo repito el paradigma naturalista de la representación roidiano en oposición al paradigma lingüistérico del significante de Lacan. Bien. vamos a intercaso a respecto de se trata del psicoanálisis como unidad se trata de una teorización sobre un inconsciente histórico a mi me parece que la diferencia entre los dos paradigmas el paradigma lingüistérico del significado en oposición al paradigma naturalista de la representación. Lacan presenta el concepto de de lingüistérico se traduce en general como lingüistería pero yo les propongo no, es lingüisteria en francés es lingüisterie dice histereie se dice lingüisterie histereie se dice histereie yo les propongo que no es lingüistería es lingüisteria yo les propongo que y ahora vamos un poco a la diferencia fundamental y está esbozado en el libro de de Bonoris el el inconsciente histórico de de Freud es lo digo así naturalista y simbólico es las series complementarias es la historia natural del individuo y la historia de los símbolos de sus relaciones son las famosas series complementarias voy a plantear los ejes principales de estos dos paradigmas ese paradigma yo propongo es dualista en muchos sentidos es dualista el primero y principal es que está constituido de representación y afecto son dos grandes operadores dos grandes conceptos que funcionan para Lacan ahí tenemos todo el problema de la energía que en algunos párrafos del libro de Bonoris termina de diferenciarse el problema ya lo trabajaremos en la jornada que nos demos para eso pero entonces a mí me parece que este es un paradigma profundamente dualista con varias dualidades una la primera fundamental representación y afecto que son los dos grandes componentes otra la historia biológica y la historia simbólica las series complementarias otro puede ser naturaleza cultura que está implícito en la obra freudiana el que trabaja este problema por primera vez yo leí es Riker en Freud interpretación de la cultura que dice Freud es un hermenéuta es hermenéutico o sea lee los signos o el otro es naturalista no me acuerdo como lo dije energético exactamente exactamente entonces es primero que vio este problema entonces pero el principal dualismo yo les propongo así es el de la representación y el afecto si le diría así lo llevamos a fondo el esquema es el sujeto opuesto al objeto para Freud hay sujeto el sujeto para Freud que no es el sujeto del inconsciente que escribe plantea excelentemente Bruno en su libro el sujeto individual de Freud es el que tiene las representaciones dentro suyo que representan la realidad natural que se le opone como objeto es un paradigma dualista yo propongo que el paradigma lingüistérico miren que interesante como o sea esto es un esta cuestión no cae de cualquier lado acá hay un problema enorme de la epistemología un problema enorme de la epistemología que es la relación al referente es el problema teoría y empiria de fondo es un enorme problema que es la pregunta si lo digo así si los conceptos dan cuenta de una realidad más allá de los conceptos el problema kantiano esto empieza en Kant o sea si hay una realidad trascendente a los conceptos y los conceptos serían la representación de esa realidad esa es otra de los dualismos de Freud que hay realidad psíquica y realidad real si me siguen y leyeron algunas cuestiones sobre todo el seminario 1 o 2 de Lacan Lacan va a criticar totalmente todos los dualismos todos los dualismos freudianos Lacan los va a criticar no hay realidad psíquica opuesta a realidad real es falso la oposición naturaleza a cultura no hay una correlación del conocimiento y la realidad en fin efectivamente porque yo creo que le propongo así para poner a dualista propongo que el modelo de Lacan es monista y esa historia del consciente histórico no tiene nada que ver con la biología tiene que ver con la historia es la vieja discusión entre el historicismo en la historia o sea si hay el hecho histórico es un hecho realmente acabecido o el hecho histórico es aquello que se interpreta históricamente como hecho el mismo problema o sea es un problema muy complicado porque nos trae problema referente ¿qué quiere decir esto? para el naturalismo sí, dale dale sí, dale, dale mejor uno se aburre hablar solo no sabías hacerlo pero justo tocaste me lo quería reservar para el final pero tocaste el tema y quería hacer una una mención primero una sugerencia te hago si me la permitís podría ser lingüistórico en referencia al inconsciente histórico pero ahora ahora el tema con respecto al referente porque recién hablabas de de la diferencia entre paradigmas y lo inconmensurable entre los paradigmas y como la misma noción quiero decir el mismo sintagma por ejemplo fuerza no tiene nada que ver en un paradigma en el otro pero sin embargo creo que sí voy a ser un poco polémico en el sentido que creo que comparten el referente y con referente por supuesto no me refiero al objeto exterior a la cosa a la cual nombrarían sino que refieren lo voy a decir así al mismo campo es difícil decirlo al mismo problema o intentan responder a una pregunta similar en el sentido de la fuerza por ejemplo para tomar la fuerza tanto Aristóteles como Galileo Newton la pregunta es bueno por qué para decirlo de un modo sencillo por qué la piedra cae por qué va el piso o para tomar el ejemplo que nos compete a nosotros si bien es cierto por ejemplo la pulsión en Freud y en Lacan son absolutamente distintas porque forman parte de dos paradigmas distintos tal como vos creo que estás siendo para ahí creo que por ejemplo ambos se preguntan por el problema de la satisfacción el síntoma se la responden de dos modos muy distintos pero creo que comparten el referente en ese sentido bueno te contesto las dos con una idea vos en tu libro trabajas mucho la conversión histérica entonces muy interesante como lingüisteria Lacan la primera vez que cita lingüisteria que habla de lingüisteria es en el 58 en el seminario 4 dice la lingüisteria se le tradujo lingüisteria pero insisto que para mí es lingüisteria la lingüisteria de la palabra de lo que marca que el sujeto realiza allí realiza la palabra no es que hay una realidad real que se representa ahora estoy hablando del significante la enorme diferencia entre el significante y la representación es que la representación representa una realidad real y para Lacan el significante dice la lingüisteria realiza realiza allí algo de sí de sí mismo que no tiene alcance que no tiene sentido sino por relación a esa emisión de la palabra que es lo que el lenguaje llama su ser entonces te contesto lingüisteria me parece porque la histeria es efectivamente y ahí tenemos cuál es el referente tenemos dos histéricas a las dos les duele el brazo no anatómico como bien decís en tu libro cuál es el referente de ese dolor bueno no es el mismo en ese sentido te propongo y en el mismo sentido que Lacan usa y presten atención como Lacan usa la palabra realizar en el sentido del inglés de Lacan algo que se realiza que es el Wirklichkeit es la realidad la diferencia que hay entre Lacan entre realitat como realidad real y Wirklichkeit como realización que lo van a usar para la represa y todo eso es este problema quiero decir vos en tu libro decís muy claramente como la sensación tiene sentido como lo que se siente tiene sentido yo creo que Lacan con el lenguistérico va mucho más allá con el lenguistérico digamos el lenguistérico es la realidad del lenguaje que es lo que se siente y son los sentidos también en ese sentido te propongo lenguistérico y lenguistérico en el sentido que Lacan dice al final que la historia es la historia porque realiza hace la historia encarna la historia encarna ofrece eso pero es un nuevo referente el problema referente es muy interesante para pensar porque es una gran discusión con la epistemología y con los empiristas que son el empirismo es la partiente opuesta hay una realidad absoluta y trascendente y lo que se trata es de representarla el propósforo es un copernicano que es heliocéntrico y un tolemáico que es geocéntrico al mirar una apuesta hay una salida de sol y en términos de información óptica ven lo mismo sin embargo no ven lo mismo uno ve el sol dando la vuelta alrededor de la tierra y otro ve la tierra girando alrededor del sol en ese sentido digo el problema referente que es un problema tremendo y yo creo que esto es algo para vos Bruno creo que ahí está el problema de la verdad pero bueno eso lo vamos a dejar para la presentación de tu libro creo que ahí en el centro de eso está el problema no es tanto en relación porque el problema es así entonces cómo no caer en un nihilismo digamos si no hay referente último qué sostiene la realidad discursiva y ese es el gran problema del asunto el gran problema del lenguaje para Freud es clarísimo es la realidad real y eso y eso se verifica digamos justamente no me voy a extender porque no nos da el tiempo pero eso el nudo de ese problema está cómo concibe la energía yo publiqué en red está desnudo un trabajo sobre eso cómo cómo piensa la energía pero no me quiero ir por las ramas digo lingüisteria de la palabra de lo que marca de lo que marca que el sujeto realiza allí algo de sí mismo que no tiene alcance ni no tiene sentido sino por la relación a esa emisión de la palabra que es lo que el lenguaje llama a su ser o sea la gran diferencia entre el lenguaje como representación y el lenguaje como significante es que el lenguaje como representación tendría de alguna manera una garantía de un referente más allá del lenguaje y la idea del lenguaje como significante es que el significante engendra su propia realidad esto no está muy desligado de lo que hemos trabajado un montón de la dualidad onda partícula que la posición del investigador realiza ahí realiza la posición la realidad en ese sentido me parece que vale el modelo cuántico para lo que estamos hablando entonces el problema no sé cuánto tiempo nos queda el bueno el problema central acá es que Lacan de alguna manera tiene que subvertir este esquema es el esquema kantiano por excelencia sujeto objeto o sea que hay una conciencia de representaciones a la cual le llegan y es afectada por una realidad real que le incide y de alguna manera la cuestión del saber verdadero por decirlo así una cosa es el saber otra cosa es el saber verdadero está dada por ese índice de adecuación es una noción adecuacionista de la verdad o sea aquella representación que más se asemeje a esa realidad trascendente bueno para el significante justamente yo le propongo así la subversión del sujeto y del objeto en Lacan es pasar de este esquema a este esquema a este esquema bueno el sujeto barrado sería la subversión del sujeto y el objeto A sería la subversión del objeto bueno introducimos en esto obviamente nos va a llevar más de media hora en lo que tenemos pero vamos por la vía del sujeto este esquema el sujeto es el individuo ¿sí? ¿sí? y en este esquema no es el individuo ¿sí? este esquema es ¿sí? justamente es el sujeto de la ciencia es el sujeto que ha perdido ¿sí? lo digo así es esa pérdida al referente último ¿sí? que es la maniobra de abstracción de la ciencia cuando la ciencia piensa en letras ¿sí? ¿qué quiere decir que piensa en letras? que el 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 aparato conceptual premio es Aristóteles Aristóteles explica es filosófico ¿sí? como se explica ¿sí? la fuerza de los objetos antes de Newton es una explicación netamente filosófica eso podemos decir una filosofía naturalista ¿sí? que el cosmos está ordenado es jerárquico ahí es muy interesante el libro de Coiré ¿sí? del cosmos cerrado al universo infinito habla de este pasaje y es el pasaje de una explicación filosófica y una explicación matemática las fórmulas digamos la fórmula de la atracción gravitatoria de de Newton son letras son letras no son supuestos lugares naturales de objetos esa letra que es lo que dice Lacan ahí es ese ese uso del significante vaciado de significado o sea la potencia que produce ¿sí? el significante funcionando por fuera del significado en un registro de estructura podríamos decir así o de relación con otros significantes como variables ¿sí? ya no se habla del lugar natural de los planetas sino se habla ¿sí? de la proporción entre masas no importa qué planeta no importa el nombre A, B no importa el nombre del planeta pone la masa ¿sí? y te va a dar una relación que es la fuerza de atracción pone una masa pone la distancia y tenés ¿sí? la relación de dos cuerpos que se atraen no importa qué lugar ocupan ahí viene ese salto a lo universal ¿sí? que también en algún sentido tiene que ver con esa maniobra al infinito el universo es infinito no es un cosmo cerrado ¿sí? este pasaje que ¿qué es lo que propone Lacan para el psicoanálisis en la formalización? es que desprendamos desprendamos toda la metafísica en el fondo yo creo que el gran programa de Lacan es desprender la metafísica naturalista freudiana ¿sí? y proponer explicaciones formales en el sentido de poder abstraer relaciones que justamente una de las cosas que nos critican en polvo Lutero y Esborrás es que somos abstractos ¿no? como si ¿no? como si la abstracción no viéramos la verdad de la cosa ese es el argumento lo abstracto no pierde la verdad de la cosa a ver ¿quién vio más la verdad de la cosa si Newton o Aristóteles? digamos si la fórmula no dice más de la cosa esa es la pregunta de fondo sino que es la interpretación digamos así analógica ¿no? a la filosófica ¿sí? me sigue lo que quiero decir digo me parece que este pasaje esto lo proponen acá ¿qué en realidad es lo que hizo Levi-Strauss hoy en esta guerra de citas que tuve con este fulano que dice que Lacan abandonó el estructuralismo en el MIT en 1975 Lacan dice ¿no? estuve charlando con Quine que se yo y me preguntó ¿cuánto le debía mi teoría a Levi-Strauss? dice muchísimo sino todo lo único que no tenemos el mismo concepto de estructura año 75 ¿no? después de el periplo estructural todo el mundo dice que no hay estructuralismo en psicoanálisis solo dice en 75 a Quine ni más ni menos que es lógico de envergadura entonces es lo que hace Levi-Strauss con las estructuras elementales de parentesco formaliza en un grupo elemental de parentesco el orden social y es plenamente simbólico en ese sentido es un monismo simbólico el paradigma lingüistérico mientras que y ese es el gran lastre que me parece que tenemos que empezar a perder que tenemos que tratar de perder en esta en esta desambiguación que es entender que aporta Lacan ¿sí? en su reconceptualización ¿sí? y bueno para avanzar no me voy a meter me preguntaba Mariana si iba a trabajar alienación separación me dijo primero que lo voy a elaborar ellas y después me dijo que lo labure ya bueno no sé no me quedó claro me dijo dos cosas distintas que no sé bueno entonces no entendí pero como sea como sea digo brevemente como hacer este pasaje y lo presento brevemente digo a mí me parece que una manera interesante para pensar el pasaje de este esquema a este es entender lo que Lacan llama las operaciones de causación del sujeto alienación y separación ¿sí? para entenderlo así si nos desprendemos de toda explicación naturalista ¿sí? respecto ¿sí? de al psicoanálisis o sea que si salimos del historicismo naturalista freudiano y nos ponemos el dualismo naturalista freudiano y nos plantamos en un monismo lingüistérico del significante por decirlo así eh vieron que ahí la cita decía ¿no? la cita que les leía recién Lacan dice esa emisión de la palabra ¿sí? la lingüistía de la palabra marca que el sujeto realiza allí algo de sí mismo por relación a esa emisión de la palabra que es lo que el lenguaje llama ser esa emisión fíjense como el ser está ligado ahí a la palabra esa es la esa emisión del lenguaje que se llama ser ¿sí? lo que Lacan está proponiendo es que digamos la existencia por llamarlo así lo que es para Lacan ¿sí? es un efecto de lenguaje ¿sí? que es la diferencia con Freud para Freud las cosas son y entonces el auge las representa ¿sí? entonces si aceptamos esa premisa ¿sí? el problema es cómo puede haber algo que el problema que se nos arma es si no hay una realidad natural en la que se sostiene ahí es me pareció genial lo que decía Alfredo la vez pasada ¿no? cómo Freud intenta encontrar en la naturaleza y el padre el último referente para Freud clarísimo es el último referente el referente último es la naturaleza es lo que te viene de las tripas por vía de la pulsión o es lo traumático que te entró como sensación por vía del mundo exterior ¿sí? en el entonces digamos si para Freud lo que es ¿sí? es el efecto lo que es en el mundo humano es la representación ¿sí? de ciertos efectos energéticos que vienen de la naturaleza ¿sí? ya sea la naturaleza sexual de los padres la naturaleza de su interior de su organismo la naturaleza de sus de sus encuentros históricos en ese sentido el individuo está dado para para Freud lo que es si la existencia por eso es el individuo psíquico es el bicho humano esa es la unidad de existencia para para Freud ¿sí? para Lacan justamente esa es la unidad es esto el sujeto el sujeto para Freud es el individuo psíquico Lacan va a decir no hay ser no hay individuo insisto corriendo no del paradigma naturalista por supuesto que hay ¿no? un cuerpo con carne, huesos y demás pero la existencia ¿sí? va a venir del lenguaje viene del lenguaje viene del otro ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que es una es una existencia significante ¿qué soy? ¿sí? el 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 la apelación naturalista por vía del paradigma de Lacan a la pregunta ¿qué soy? bueno, soy un individuo psíquico ¿sí? en ese sentido soy digamos una positividad que está dada por mi cuerpo y la relación digamoslo así entre mis ideas y mi cuerpo eso soy ¿no? la proyección ¿sí? hablaba del del narcisismo ¿no? la proyección de las representaciones en cambio para para Lacan y les propongo así absolutamente desprendido del cuerpo entendido como cuerpo biológico Lacan ahí tenemos la 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 inconmensurabilidad para Lacan el cuerpo es otra cosa no es cuerpo biológico para para Lacan ¿sí? la existencia ¿sí? viene dada por el significado del otro por eso es un y es un agujero por eso por eso la barra por eso la barra porque digamos y ahí viene el primer el primer movimiento que ubica Lacan como el movimiento de causación del sujeto que es la alienación es que de alguna manera el valor que uno tiene como existente está dado por el significado del otro ¿sí? viene de ahí no tiene nada que ver con el cuerpo por eso es un agujero ¿por qué? porque a cualquier significado uno puede preguntar ¿en qué sentido? o sea hay un problema enorme con el significado en el campo del lenguaje que es el problema del sentido quiere decir no hay un significado último problema agregado que les traigo vamos a decirlo de nuevo si la existencia me viene dada por el significado del otro yo siempre respecto al significado del otro me puedo preguntar ¿en qué sentido? cuando el otro me significa vos sos tal cosa yo como mi hermano a veces nos reputeábamos y cuando ya la cosa llegaba a un nivel tremendo de insultos de esos que uno viene elaborando de chicos mi hermano tenía una salida buenísima y me decía yo decía hijo de Remil pude la concha en qué sentido me lo decís y ahí rompía ese efecto de risa antes de cagarnos a trompada como era más chico decía ¿en qué sentido decís? lo cagamos a la risa y luego nos cagamos a trompada porque quiero decir y ahí viene el agujero del significado que creo yo que ese es el verdadero problema del sinsentido que no hay un sentido no hay un sentido uno siempre respecto al otro y entonces esto Lacan lo propone pensar en la alienación como el modelo que da es la unión de conjuntos entonces yo tengo dos conjuntos que tienen el elemento A, B, C C, D, E ¿me siguen? y hago la operación unión la operación unión de conjuntos si lo junto tengo que borrar uno y tengo A, B, C, D lo tengo en el mismo conjunto pero sé que la de uno y el otro ya no sé cuál es esa es la afánisis significante ¿qué quiero decir? hay un significado que me viene del otro pero por estructura jamás puedo determinar cuál va a ser el sentido ese es el agujero que inaugura la decisión del sujeto y es el que causa la pregunta que voy que me quieres o sea que soy para vos porque no hay podemos decir así en el lenguaje en el significante una significación última ¿sí? ¿me siguen en el argumento? entonces entonces la cámara pone la operación unión que dicho sea de paso en álgebra lógica se escribe así unión es la B la B corta es la unión digo porque me parece que también está implícito en el matema del fantasma la operación unión y la operación que es la intersección que es esta es el mismo signo creo que el matema del fantasma da cuenta de las dos operaciones de causación del sujeto una que hacen respecto al polo sujeto pero ¿qué quiere decir esto? miren que interesante porque no se trata este sujeto de la persona sino se trata del efecto de alguien respecto de otro de las significaciones que le vienen del otro por eso acá ya hay micción porque lo que da cuenta del sujeto primero no es ninguna positividad no es ningún significado último sino es el desvanecimiento que produce el problema del sentido porque la significación porque el significado siempre es variable para todo término de la lengua uno puede decir qué significa lo que querés decir en qué significado le das por eso está el diccionario que ordena los significados pero en la cadena significante en la cual uno es alojado esa oferta de significación está siempre agujereada nosotros damos por hecho que yo estoy hablando ustedes me entienden y hay algo así como un sentido compartido y eso que no estoy diciendo muy lacanioso digo estoy tratando de que se entienda pero ese hecho es un hecho absolutamente asombroso o sea que nosotros compartamos un lenguaje abierto en las significaciones que es decir no somos máquinas en el sentido donde cada cosa que decís yo no digo yo no digo cuando digo esto yo lo que quiero decir es esto no tengo que aclarar el significado sin embargo pasa algo muy loco entre los humanos interesante que de alguna manera parece como que compartimos un sentido común eso es muy interesante porque me parece que la pregunta el problema que se nos que viene asociado a esto es como puede haber un sentido común si la significación siempre es múltiple siempre es variable si hay multiplicidad como puede haber un sentido ese es el problema del uno en Lacan el aire del uno o sea como puede haber a pesar de la enorme variabilidad del significado como puede haber sentidos estables que por supuesto no hay relación sexual quiere decir que siempre ese sentido está amenazado por un sinsentido en el sentido que hay un malentendido respecto de la significación que nos habita realmente muchos de ustedes se quedan de acá pensando en un sentido muy distinto de lo que yo quise decir y dirán lo que dijo Martín esta cosa sabemos que es así pero ese no es tanto el punto que esa es la vía del sinsentido que trabaja Lacan hay algo que es muy interesante que tiene que ver con el otro aspecto del modelo de alienación-separación que es como puede haber un sentido común como puede ser que nos pongamos más o menos de acuerdo y no es menor esto porque al no tener ya relación natural ni instintual con un referente natural que nos sostenga como puede ser que haya una comunidad de sentido como puede ser que se hable como puede ser que se escriba historia como puede ser que se acumulen saberes como puede ser que articulen los saberes entre los humanos y este sí pregunta no te estoy escuchando y pienso en el contexto ¿no es el contexto también el que te posibilita que haya un sentido en común? bueno lo dijiste lo dijiste el referente para Lacan es el otro lo que va a funcionar como referente que para afuera es la naturaleza para Lacan va a ser el otro y esa es la fórmula de Peirce que toma Lacan un representamen lo representa alguien para algún interpretante algo funciona como signo siempre en relación a algún contexto el tema es ok pero el contexto tampoco es unívoco lo que vos estás proponiendo es lo que de alguna manera es lo que yo les propongo y adelantándome un poco un paso más al libro de Bruno es que me parece que Lacan efectivamente se ve en el problema de dar cuenta entonces cuál es el referente me parece lo que funciona si para Freud el referente es la naturaleza para Lacan el referente es el otro o es el lenguaje la atadura al ser que trabajas Bruno es el lenguaje esa es la atadura el ser se fija en relación al lenguaje y se fija por ejemplo con este problemita que esta relación de unión al lenguaje hace que del elemento sé yo no sepa y ese es todo el juego de donde soy no pienso pienso donde no soy etcétera etcétera digamos ahí donde pienso en algún sentido estoy como vos decís con el referente estoy con el contexto estoy en el universo de enunciación pero no soy es lo que me va a permitir ser pero cuando soy cuando estoy fijado en una significación estable ya no pienso que es me olvido de ese contexto que me da creo que soy ese es el gran engaño del yo que creo que es el fondo es un lingüistérico es un producto lingüistérico el yo la realidad la sensación lingüisteria pura es el lenguaje realizándose entonces este este problemita que Lacan modela con el con el con el la función unión de conjuntos ¿sí? es un problema estructural quiere decir ¿cómo resuelve cómo se resuelve en el campo humano la estabilización de la existencia? ¿qué? cuando cuando esto falla ¿sí? cuando esto falla y la psicosis podría ser un buen ejemplo de esto no hay estabilización del significado que se puede producir pero esto estamos en el paso previo esto nos dice que no hay significado común a priori ¿sí? y ahí viene el segundo paso que es la separación que es usando el mismo ejemplo la intersección de conjuntos que es esto si el negro no anda tengo que usar el negro pero no la unión de conjuntos ¿sí? que es perdón la intersección de conjuntos que es este este símbolo ¿sí? ¿sí? es lo que comparten en común dos conjuntos ¿sí? y E ahí E ahí ese es el valor que tiene el objeto A para Lacan que él dice que lo toma de Winnicott el objeto transicional ¿sí? ¿no? es del pibe es del mundo está entre el pibe y el mundo es decir va a ser a través del objeto A ¿sí? que se va a poder producir algo así como un sentido común y ahí es donde me parece la tesis fuerte y acá tenemos ¿no? esta compasión les quería hacer para Freud el deseo si bien nunca lo trabaja como concepto ¿el deseo qué es? ¿sí? una experiencia original de satisfacción yo creo que satisfacción en Freud y en Lacan son tan inconmensurables como todos los otros términos veremos cómo 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 lo lo justificamos pero yo me parece que forma parte de otro paradigma entonces para Freud ¿no? que es el deseo es el ¿no? como dicen también Lutero y Borràs ¿no? es el algo perdido un objeto perdido que es el objeto de esa satisfacción que por supuesto ese modelo es natural es la teta la caricia o también es el trauma ¿no? el golpe ¿sí? entonces es un objeto que realmente existió que se alucinó que realmente existió naturalmente y que después se alucina y después se vuelve a reencontrar para Lacan ¿sí? el objeto el objeto A el objeto A el deseo es lo que permite que haya un sentido común así de loco es es lo que unifica el sentido estamos en el paradigma lingüistérico a full si nos desprendimos de la naturaleza la existencia es un efecto del lenguaje el lenguaje ¿sí? adolece de este problema que no hay un significado último ¿cómo se organiza la posibilidad de un sentido común? de que haya un sentido ¿sí? inestable pero al menos estabilizado que más o menos nos pongamos de acuerdo la función del deseo el objeto A sería eso que mi cadena discursiva en la cual yo sostengo mi existencia se anuda a la de ustedes digámoslo así que nos pongamos hoy de acuerdo y que no somos todos una manga de delirantes que están ustedes mirando como va al horizonte que algo de eso también hay ¿no? otro delirante que los mira delirando la idea que más o menos es el deseo es que hay algo algún objeto en el cual nuestras de alguna manera nuestra significación va a converger ¿sí? en relación al deseo o sea vamos a darle vuelta a algo ¿sí? que no es ese objeto de Freud perdido ¿sí? son esas vueltas del decir que van a permitir establecer un sentido común ¿cómo? Lacan lo plantea el modelo claramente la significación del falo ¿sí? el sentido ¿no? la significación fálica ¿sí? porque ese es el problema que plantea la significación fálica ¿qué organiza la significación? es este mismo problema ¿qué quiere decir? el problema de fondo a veces me entienden es cómo puede ser que no vivamos cada uno con sus propias significaciones y nos pongamos mínimos de acuerdo y más o menos estemos de acuerdo cuando yo llego a casa le digo hola a mi mujer mi mujer es una persona y no me mire y me dice ¿vos quién sos? ¿en qué sentido me lo decís? o claro la típica es esta ¿en qué sentido me lo decís? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿en qué sentido me lo decís? la psicosis pasa eso no se rompe eso cuando eso no funciona hay el problema del falo en la psicosis es eso que no hay nada que regule el sentido común entonces todo puede ser cualquier cosa y el significante significa por fuera de la cadena del otro ese objeto que es acósmico antinatural y demás es de alguna manera aquello en lo que se pliega la significancia por tomar un término que usarla acá para producir un significado el falo en relación a lo que sería el número fi que es donde Lacan lo toma que es el número aureo que es el número que organiza la proporción de dos segmentos desiguales el número aureo es el que permite componer y de ahí sale la estructura de un montón de estructura natural de un montón de digamos así figuras que resultan interesantes para estudiar por todas sus combinatorias es el número aureo es el que permite la proporción exacta que permite articular dos segmentos distintos y les propongo pensar como la significación fálica que es un artículo que Lacan escribe en alemán el único que escribe en alemán y lo lee no sé si días después del nacimiento de Freud en Berlín ahí me parece que Lacan decreta el fin de la sexualidad para el psicoanálisis en el sentido de la sexualidad natural y habla ni más ni menos de significación fálica donde fálico no tiene nada que ver con pija nada que ver con pene con homosexual con nada lo que está diciendo ahí es que porque hay significante fálico hay algo así como un sentido común lo que organiza lo que regula la significación común es el valor fálico que pone en relación la variabilidad de significados envueltas en el despliegue del lenguaje el objeto A sería justamente esta es la relación del fálico con el objeto A el objeto A sería ese efecto que por supuesto no es ningún objeto tridimensional es un efecto del lenguaje que es el mismo que hace que nosotros creamos que más o menos entendemos en qué sentido hablamos o acá cuando estamos seduciendo a alguien o cuando estamos retando a alguien que haya una posibilidad de un sentido común tiene que ver con eso por supuesto que la cosa es más compleja más compleja porque uno puede hacer este A a nivel del deseo podría ser no el mismo A que opera al nivel de la pulsión pero para acá también ahí digamos la pulsión va a poner el cuerpo pero ese es otro capítulo que bueno desarrollaré en otro momento porque este es un digamos para hacer realmente la serie completa hay que dar cuenta el deseo yo lo trabajo en el artículo hay que dar cuenta de la pulsión hay que dar cuenta de cómo Lacan trabaja la libido y en el fondo el problema de fondo es cómo concibe cada uno la energía algo que yo no estoy de acuerdo que se dijo acá y que está también en el libro de Bruno es la referencia a Feynman no es la cifra en el sentido de la cantidad total de energía la referencia a Feynman me parece importante en este sentido es la idea del primer principio de la termodinámica que es el principio de constancia constancia o sea el imposible digamos así la termodinámica es que no importa cuánta el tema es que la energía es constante a partir de esa idea de que la energía es constante es entonces que se pueden hacer los cálculos para llamar a algo energía pero si no tenemos la hipótesis de que la energía es constante no podemos calcular eso que se llama energía que son variaciones de algo que en rigor no tienen ni siquiera la misma unidad de medida a lo que voy con esto es sutil pero a veces no es menor es que ese principio de constancia que es el uno la idea de que hay uno de que hay un sentido de que hay lo mismo se puede pensar y a mí me parece que la idea de go se va en ese sentido yo estoy trabajando con la idea de go sentido por traducción de jouissance porque en francés jouissance es yo oigo sentido yo oigo sensación o sea la sensación y el sentido de alguna manera en el campo lingüistérico se organizan de manera equivalente así como decíamos como puede ser que haya un sentido común como puede ser que las afectaciones corporales que tengamos con el otro tengan cierta coherencia que es decir cuando yo le hago una caricia alguien pueda sentir una caricia y no ¿qué me estás tocando? a veces pasa ¿en qué sentido me lo decís? uno le dice al otro sentido y sensación también parten de el mismo problema en el sentido de cómo pueden coordinarse las sensaciones en el mundo humano con el sentido en el mundo humano entonces otro capítulo que sí ahí efectivamente nos metemos al terreno de la definición de cuerpo para la cara a lo que yo iba es objeto A fíjense proveniendo de Winnicott no es nada que está en la naturaleza es eso que en el lenguaje funciona organizando en relación al deseo en relación a lo desplegado en la significación fálica la posibilidad de un sentido común con el otro en relación a esto para terminar el esquema acá dice a esa falta en ser que produce la alienación en el sentido de en qué sentido soy para el otro puedo respecto de ese otro a su vez también padece de ese afectado por eso mismo y puedo en relación a cómo el otro resuelve esa pregunta ubicarme como objeto del deseo del otro quiero decir cómo el objeto A es algo que entre digamos para separar sujeto con minúsculo entre sujetos como las personas algo que en el sujeto organiza los sujetos el objeto A es eso que permite en el gran problema del sujeto en su división en el sentido de que no hay un significado último que me represente cómo puedo tener una existencia mínimamente estable y decir algo así como bueno yo soy lo que soy más o menos y todas las referencias a Dios van en ese sentido son lingüísticas yo soy lo que soy yo la verdad hablo en fin son problemas que aluden son estrictamente problemas del paradigma lingüistérico y no son en absoluto tienen en absoluto que ver con el paradigma naturalista de Freud que se mueve como les decía la referencia energética es natural la referencia energética en la CAN es lógica lo voy a desarrollar en el curso que voy a dar como lo lógico como lo real como imposible lógico el real para la CAN es lógico y la referencia no es naturalista es lógica es como funciona lógicamente bueno pararía por acá y abriría preguntas y debates gracias nada quería preguntarte si no podemos pensar esta universidad lacaniana como una universidad mueviana digamos que a simple vista o ingenuamente pareciera que tuviera dos lados dos bordes en realidad no los tiene el modelo que usa la CAN para dar cuenta esta sería como la estructura mínima del sujeto el fantasma el modelo que usa es la banda de Moebius ese 2-1 de la banda de Moebius no está relacionado a la unidad del sentido sino está dado el problema lo trabaja así como el problema de la verdad y el saber es decir y ahí es el problema es el problema cuando la CAN y estoy citando a Bruno que habla de la paradoja el sujeto en paradoja la paradoja del sujeto del cogito la paradoja del cogito hay que tomarlo en la palabra paradoxa la paradoja del cogito es que el cogito se cree un saber pero hay otro saber es la paradoja es otro saber el modelo moebiano lo que me parece explica muy bien es que detrás de esa superficie de saber que podría ser el yo desplegado en relación a su realidad puede establecerse con una operación determinada que justamente es el corte de la banda de Moebius que hay una verdad de la cual no sabe nada esa verdad podría ser ese saber no sabido la verdad en ese modelo está en relación al saber no sabido entonces la operación analista podría ser ahí donde el yo dice yo sé que soy pero no es estrictamente el problema de la multiplicidad del significado es el problema ese modelo sirve yo trabajo así con los modelos de acá no creo que puedan explicar todos los modelos cualquier cosa no estoy negando que puede usarse para lo que vos decís el modelo por eso te digo no es que quiero decir eso no capaz es una muy buena idea la que tenés habría que desarrollarla yo te digo cómo funciona la estructura moebiana respecto a lo que vos decís la unilateralidad de la banda de Moebius en el modelo del sujeto que insisto el sujeto es este elemento del matema pero el sujeto también es como la KAM representa esa estructura discursiva la forma la topología esa estructura discursiva en la cual se articula cada uno al otro y que efectivamente tiene que ver con el objeto el fantasma en realidad para la KAM va a ser una banda de Moebius y una esfera semi esfera va a ser el cross cap el modelo pero el sujeto en ese sentido está de una manera lleva en sí una hendedura lleva en sí ese saber que se presenta como como sabido lleva una falla que es lógica que puede ser operada a través del psicoanálisis como bueno repitiendo en el dispositivo esa estructura del sujeto supuesto saber o sea suponer que el sujeto sabe para poder trabajar algo que va a dar cuenta de esa decisión y que es otro saber o saber no sabido podría ser esa la dimensión de la verdad en ese sentido no está estrictamente el modelo que me parece trabaja para dar cuenta de la unidad de la significación es el falo la significación del falo si no se entendió digamos el el número aureo la proporción aurea es la que pone si vos tenés un un segmento chiquito y uno más grande si 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 están en proporción aurea esos segmentos siempre y cuando si a el el b el más grande sea a la suma de a más b como el más chico sea a b si esta proporción se cumple y con estos segmentos empezamos a construir algo por ejemplo el a lo trasladamos acá y empezamos a armar es así va a tener proporción aurea o sea va a tener cierta armonía si que es muy particular y que tiene aparte muchas propiedades en algún sentido digamos la idea que trabaja Lacan es que la significación falica si es lo que en la diferencia de sentido la diferencia de significado puede organizar el sentido común que hay que es interesante la idea es que hay cómo se establece hablábamos otra vez de política cómo se explican las variaciones por ejemplo en la elección hacia la derecha en el mundo efectivamente se organizan las significaciones de otro modo hay otro valor en juego Lacan vamos a usar también después es interesante el modelo de la plusvalía para pensar algo de esto pero en términos de significación falica es eso cómo el significante digamos el número la proporción áurea se organiza segmentos distintos en una unidad compositiva digamoslo así el sentido común sería esa unidad esa digamos unidad común del significado que solo está dado si está operando el falo de ahí la psicosis donde justamente no funciona la proporción falica se cae la proporción de significación común el psicótico claramente está afectado de ¿en qué qué me dijiste qué me quisiste decir vos ahí el culo se te frunció llamar al enfermero porque te miró te pudo decir qué me quisiste decir y vos no sabés qué carajo está hablando ¿sí? en ese punto el modelo que vos das es otro problema pero 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 bueno también tiene que ver con lo múltiple y lo uno yo bueno me gusta gracias gracias